Estamos llegando al final, son las últimas peleas de esta semifinal del boxeo municipal en lo que fue una doble jornada, arrancó a las 8 de la mañana, son casi las 9 de la noche y muy contentos porque todo salió muy prolijo, el selectivo de los Evita fue muy transparente sobre todo y muy contentos porque la gente acompañó a pesar de la lluvia y de que jugaba la selección argentina de fútbol así que muy contentos por el marco que se armó. La idea es que los chicos, estos boxeadores amateur, para algunos la primera experiencia de subirse a un ring a competir que lo vivan de esta manera, con este color y siempre sin perder el trasfondo de todo esto que son las escuelas municipales de boxeo que cumplen una gran tarea de contención social en nuestra ciudad así que muy contentos por esto y muy contentos con lo que se están haciendo en las escuelas. Nada, tranquilo, me vengo preparando ese tiempo con mi entrenadora, mi compañero nada, seguro de la victoria y la verdad es que llevo tiempo también preparándome físicamente, mentalmente también y nada, esperaba el momento, la oportunidad para debutar y gracias a la profe, debuté en semi, gracias a Dios y me fue bien. Así que nada, a prepararse para la final y a seguir. Dios quiera que sí. Y la verdad que primero me resultó un poco nervioso, pero después ya lo fui controlando el aire más que nada, me puse nervioso y el aire me... pero después bien, la verdad es un evento muy hermoso, está muy bien organizado, la verdad es que esta es la segunda pelea que hago y es la... vi dos a la otra, pero no le supera esto, este es lo mejor de lo mejor. Y la verdad que ahora tengo que prepararme bien, ya lo veo a mi rival, nada, a prepararse a full ahora, porque ya lo veo a mi rival y me llevo el campeonato este año.